¿Querés participar de este espectacular sorteo? Hacé clic en el link que figura en la descripción del vídeo y podés ser el ganador de uno de estos increíbles kayaks. Hola amigos de MDQ Team, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de fin de semana. Vídeo de sábado, vídeo donde aprovechamos a hacer diferentes cosas, entre ellas un tutorial. Me están viendo con un espectacular buzo de Sialf. Bueno, si quieren ganarse hay 16 en juego, 8 acá en Instagram, 8. En Instagram y 8 en YouTube. Entren en el vídeo que subimos esta semana sobre cómo ganárselo y participen. Y les voy a enseñar una línea multipropósito, una de esas líneas que no deben faltar en el cajón de un pescador. Una línea que la pueden usar en el río para bogas, para bagres, en el arroyo, para pejerrey, para ponerle una boya y hacer un balancín. Una línea que realmente les sirve, el límite de esta línea lo ponen ustedes con la imaginación que tengan. Y es una línea muy, muy fácil. Acompáñenme y les voy a explicar cómo se hace. Vamos a necesitar nylon. Yo estoy haciendo un nylon del 50. Depende de la especie que ustedes vayan a usar. Va a cambiar el nylon, el plomo, todo va a cambiar de acuerdo al tamaño de especie que vayan a buscar. Si es pejerrey, evidentemente no es lo mismo que para boga. Yo lo estoy haciendo con una especie de línea para boga, para bagre. Nylon, anzuelos, un esmerillón, un rotor y un plomito pasante. Con esto vamos a armar la línea. Van a ver qué fácil que es. Lo primero que tenemos que hacer es cortar. Yo voy a cortar aproximadamente un metro de nylon. ¿Por qué un metro de nylon? Porque en este metro de nylon vamos a hacer toda la línea. Ven que acá estoy juntando los dos. ¿Se acuerdan a ver bien? Las dos puntitas del nylon. Bueno, voy a agarrar el pasante, el plomo pasante. Y este es lo más difícil de esta línea, que es muy sencilla. Lo más difícil es meter las dos puntitas en el plomo. Porque cuando estamos chicatos, cuando nos atacó la edad, ya se complica. Bueno, vamos a pasar las dos y ven que se forma un rulito. ¿Está? Bien, ese rulito que hacemos, lo pasamos por el esmerillón. Por adentro del rotor. Y después sacamos, ¿sí? Para que quede metidito ahí adentro. ¿Se ve perfecto? Bien. Bueno, ahí está. Una vez que lo tenemos así, miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar las dos patitas del nylon que asoman. Se los voy a mostrar acá. Hacemos un rulito. ¿Lo ven? Y voy a empezar a hacer lo siguiente, miren. Uno, dos. Paso uno por encima del otro. Tres, cuatro, cinco, seis vueltas más o menos. Y ahora por el hueco que quedó acá en el medio, voy a pasar el esmerillón con la plomada. Y una vez que está ahí, ¿sí? Se los voy a mostrar acá, así se ve mejor. Voy a empezar a tirar de los extremos. Tiro, tiro, tiro. Tiro, 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 tiro. Pero es más fácil. Si se ayuda el sabe haciendo qué, mojándolo con un poquito de saliva acá. Yo lo estoy haciendo así sin nada para que no quede tan asqueroso la baba mía. Pero bueno, tiro, sigo tirando, sigo tirando, sigo tirando, sigo tirando, sigo tirando. Sigo tirando. Ahí está. Es difícil a veces que la cámara tome tan bien, pero ahí lo tome. Bueno, ¿ahora qué hacemos con las puntitas? De acuerdo, van a hacer de acuerdo al largo que quieran de brazolada, ¿sí? Yo voy a hacer una brazolada, no sé, ahí. De 20 centímetros, saco. Corté un poquito, agarro, paso por el ojal. A ver, se ve bien ahí. Paso por el ojal el nylon. Pego, dejo un rulito. ¿Se alcanza a ver el rulo que hace ahí el nylon? Ahí. Y vuelvo sobre el rulito. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro vueltas sobre el nylon. Y meto la punta en la orejita que quedó acá. Es un anzuelo de, un nudo de pesca, perdón. Para un anzuelo típico. Tiro de acá atrás. Tiro de adelante. Tiro, tiro. Bien. Yo tiro con los dientes. Tendría que tener una pinzita, parece. Corto el exente. ¿Y ven cómo me quedó? ¿Ven? Ahora hago lo mismo con el otro lado. Paso por el ojal. Ojal. Hago un rulito. Con la punta del nylon. Me vengo por encima del rulito. Dos, tres, cuatro vueltas. La punta la paso por el ojal que me quedó acá. Y ahora empiezo a tirar. Tiro de atrás. Tiro de adelante. Tiro de atrás. Tiro de atrás. Bien. Perfecto. Ajusto. Lo más difícil, créanme, es que ustedes, lo vean bien. Bueno. Una vez que está, corto el exente. Y acá me queda la línea, miren. Ahí me quedo con una pata larga, porque yo lo hice sin cortar el nylon. ¿Ven? Me quedo un nylon largo. Y un nylon más cortito en la línea. Entonces, esto puede trabajar. Tenemos una brazolada larga. ¿Sí? Y una brazolada corta. Si lo quiero hacer tipo balancín para pescar pejerrey, miren lo que voy a hacer. Voy a cortar esto. Voy a cortar el nylon de la brazolada. De la brazolita. ¿Verdad? Voy a poner más o menos. Voy a cortar un excedente de nylon. Y lo vuelvo a atar. Paso por adentro del ojal. Dejo el rulito. Y paso. Y hago. ¿Verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro vueltas. Paso por adentro del ojal. Corto el excedente de nylon. ¿Ven? Y acá me queda un balancín. Miren. ¿Ven? Con las dos. ¿Ven cómo quedan los dos separaditos? Los dos arzuelos. Y listo. Para pescar bien rastrero. Si a esto acá arriba le ponemos una boya y un plomito más chiquito que enunda la boya, nos queda un balancín de pejerrey. Para pescar. Muy simple. Muy fácil de hacer. Espero que se haya visto bien. Y bueno, comenten acá abajo si quieren, qué les pareció, qué quieren que hagamos. Y vamos a hacer una próxima línea. Gracias a todos. Chau. 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 Gracias por ver el video.